Música A merced Historias de esa Me vuelven a brindar A merced Tomar una besa Y le brindar Amado a tu Que se consiente Que mece mi espíritu Y cuelga A merced Escucho soñar Me vuelvo a creñar Ya lo sé Música Así quiero que te despiertes Y es porque Podría sonreír De verme flotar Hey, hey, hey A merced Mi amor es real Me vuelvo a creñar A merced Hey, hey, hey A merced Mi amor es real Me vuelvo a creñar Me vuelvo a creñar Hey, hey, hey A merced Mi amor es real Me vuelvo a creñar Me vuelvo a creñar Yo no sé Sé me ilvevo a creñar Q. Que se consiente ¿Por qué me vuelvo a creñar Música Sigu о cmdra . I esto Hame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!